Bienvenidos a mi show llamado... Bienvenidos a mi show llamado BFFI Daily temporada 2 El primer reto es jugar a los quemados La persona que se ha golpeado por una de las bolas rojas tendrá que ir a la zona de perdedores Y esperar a su miserable eliminación Los últimos dos que no hayan sido golpeados estarán a salvo En cambio los otros tres serán llevados a la zona de eliminación Pero ¿dónde conseguimos las bolas? Mucho mejor ¡Empiecen ya! Oye, ¿algún problema? ¡Ah! ¡Eh! ¡Viu! ¡Felicidades! ¡Están a salvo de la eliminación! ¡Y espectadores! ¡Voten por quién quieren que sea el primer eliminado de BFFI Daily temporada 2! ¡Las votaciones terminarán en 4 días! ¡Oh! Y antes de irme, recuerda unirte al server oficial de BFFI, abajo en el link de Discord, en la descripción. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!